El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a esperar. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que se muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. Segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la Sars, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. Muy bien, hoy en la mañana, la Misa de los Niños, siempre es así como que un reto, bueno, siempre es tratar de compartir y explicar la Palabra de Dios. Y yo empezaba preguntándoles a los niños qué es lo que hacía que un niño fuera a la escuela, o que un niño hiciera la tarea, o se levantara en las mañanas. Y a veces, pues no nos gusta hacer las cosas, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Que a veces tengo que hacer tarea, no tengo ganas. Ay, que mi mamá, ponte a limpiar tu cuarto, no quiero. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en algún momento de nuestra vida. Incluso a veces, en la misma situación de la familia, así como que queremos tirar la toalla en el matrimonio, queremos tirar la toalla en el trabajo, queremos tirar la toalla a lo mejor en una amistad. Y no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace que podamos superar eso? Y pues los niños muy simpáticos decían, bueno, pues si me dan algo, pues si lo hago. Y a veces los papás, de alguna manera, chantajean a los hijos. ¿Quieres ir al cine? Haz primero tu cuarto. ¿Quieres esto? Cumple con tu tarea. Y hasta dónde es beneficioso o perjudicial esa realidad, porque si ya no le interesa lo que le ofreces, pues ya no lo va a hacer. No es suficiente. Entonces, le vas buscando por otros lados, ¿no? El chantaje, esto. Yo les decía a los niños, les digo, a ver, ¿qué tal si los invito a Disneylandia? ¿Quieren ir? No, pues sí, todos. Oye, bueno, pues entonces, vamos a ver cómo le hacemos para, pues yo consigo el dinero, consigo el camión, los permisos, y ustedes van conmigo a Disneylandia. Uh, pues todos los niños. Es más, yo los invito. ¿Quién quiere ir? Levanten la mano. Miren, muy poquitos, entonces, ¿no? Bueno, yo los invito a Disneylandia. Imagínense, todo pagado. Y van a comer lo que quieran. Una vez, mi mamá la llevaron a Disneylandia, una familia muy bella, que quiero mucho. Y me mandaron una foto de una pierna de pavo que se le estaba comiendo sabrosa. Así, como Pedro Picapiedra con su cabernita, con una pierna de pavo. Yo nunca las he probado, ¿no? Pero dice, ay, mi mamá, ay, estaba bien buena. Sí, o los juegos, ¿no? Los juegos que hay, que pues a muchos les gustan, a otros no. A lo mejor no les gusta Disneylandia, a lo mejor Las Vegas. A ver, ¿quién quiere ir a Las Vegas? Ahí se levanta más la mano, ¿verdad? Bueno, o nos vamos a Europa. A Europa, ay, sí, 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 ¿no? Yo los llevo a Europa. ¿A dónde quieren ir? ¿Italia? Este, Roma. Bueno, están en Italia, ¿no? Este, Tierra Santa. O Medugorí. Levanta la mano, ¿quién quiere ir conmigo? Ya más, gorrones. Digo, ya más. Y está bien. O sea, fíjense qué interesante. Yo les presento algo. Y ustedes dicen, me interesa, quiero. Pero, pues obviamente hay obstáculos. Hay dificultades. Pues a lo mejor le vamos a tener que sacrificar un poco para poder alcanzar lo que queremos. Y esto, pues, sin querer, queriendo, como diría el chavo del ocho, medimos, como decían en mi tierra, el agua de los camotes. A ver si alcanza o no alcanza. Medimos muchas cosas. ¿Qué es lo que medimos? Vamos a medir si vale la pena lo que tengo que hacer por lo que voy a obtener. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando estudié la carrera de medicina, pues tuve que sacrificar muchas cosas. A veces lo lograba, otras veces no. Sacrificaba momentos de juego, momentos de salida, cines, no tuve novia. ¿Por qué? Porque yo estaba centrado en lo que yo quería obtener. ¿Cómo se llama esto? Motivación. ¿Cómo se llama? Si no hay motivación, pues no te mueves. ¿Cómo nos motivaban de chicos para hacer las cosas? ¿Cuál era la mayor motivación? El premio. Pero muchos de nosotros no crecimos con premios. ¿Cuál era la motivación? La chancla voladora. ¿Sí o no? ¿A cuánto les tocó la chancla voladora? Levanten la mano. Yo digo que los papás debían haber sido pitchers. Porque tienen una puntería y un brazo que hay. O lo haces o lo haces. Y si no, castigo. Yo no quiero que me castiguen. Entonces, la motivación era la chancla voladora. O si no, el cinto. ¿A cuánto les tocó el cinto? Levanten la mano. Y no los motivaba eso. O si yo no quiero que me peguen. Entonces, de alguna manera, hago las cosas. Entonces, era una estira y afloja entre lo que se me ofrece y entre lo que tengo que hacer. Y esto, hasta la fecha, sigue dándose esto. ¿Qué te motiva a estar con tu vieja? No me contestes. Pero es una pregunta interesante. Porque ahora los jóvenes no se motivan para compromisos largos o permanentes. Desgraciadamente, los jóvenes, no todos, pero se les llama a algunos de ellos los famosos, la generación de los millennials, que son jóvenes que están acostumbrados a que todo es rápido, se aburren de eso y buscan otra cosa. Son jóvenes que muchos de ellos tienen un trabajo, pero ya después, ya no me gusta, y buscan otro. ¿Sí? Y depende mucho de las generaciones, lo que recibieron, lo que vivieron. Pero, de alguna manera, al final de cuentas, es lo que nos motiva a hacer las cosas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes motivaciones. Si tenemos bien claro lo que voy a obtener y lo que tengo que sacrificar. Si no tengo bien claro esto, ninguna motivación será lo suficientemente fuerte. Entonces, yo les decía a los niños, un planteamiento, los voy a llevar a Disneylandia. ¿Quieren ir? Sí. Les voy a dar todo pagado. ¿Quieren ir? Sí. ¿Qué pasaría si para poder ir a Disneylandia yo tendría que golpearlos? ¿Irían? Y pues ya los niños, algunos dijeron que no, otros dijeron que sí. Bueno, pues. ¿Y si los tengo que azotar? No, pues entonces no. Ya no vale la pena el precio que tengo que pagar por lo que me están ofreciendo. No nos movemos todos así. ¿Sí? A veces, pues, ya queremos tirar la toalla en una relación o en un trabajo porque ya no me motive. ¿Y qué es lo que me motiva? El sentirme bien. El que me guste. ¿Sí? Y a veces ya no me gusta, me siguen dando lo mismo, pero siempre lo mismo. como cuando se confiesan. Padre, vengo a confesarme. ¿De qué te acusas? De los mismos con la misma. De los mismos pecados con la misma gente. O sea, perdemos esa motivación porque caemos a veces en la rutina, en el sinsentido, ya no siento igual, ya no me interesa. Y es triste. Incluso, ¿cuántos de nosotros hemos sido causa o se nos ha hecho, por ejemplo, una traición, un daño? Me ha tocado hombres, también mujeres, que han dañado su relación o en una amistad. Y reconocen su error, reconocen su falla. Y obviamente, la otra persona ya no confía. O ya no quiere nada. O ya no confía. Y me preguntan ¿qué puedo hacer? Le digo lo que yo tengo que hacer cuando fallo a alguien. Yo he fallado. Y cuando he fallado, he perdido una situación así. Y la persona vale la pena. ¿Qué se hace? ¿Se reconstruye? ¿Sí o no? La confianza es un puente que se construye a lo largo de una relación. y se puede perder en un momento. Pero si esa persona para ti vale la pena, pues tienes que construir desde el principio. Aunque te cueste mucho. Y ya tienes que hacerlo a través de la constancia y demostrar con hechos. Claro, las palabras ayudan, pero el testimonio arrastra. Y eso es algo que todos hemos vivido. Nos han fallado, ¿sí o no? y hemos fallado. Y a veces somos más duros con los que nos fallan que nosotros y luego nos ponemos así como con los que hemos fallado y no nos damos cuenta de esa situación. El caso aquí es que todos vemos el precio que tengo que pagar por lo que a mí me motiva. Tengo que ver si esto vale la pena. y no lo hacemos a veces conscientemente, no lo hacemos en un análisis real, simplemente instintivo. Me gusta, lo quiero, lo necesito, pero se vuelve a veces, por ejemplo, un vicio. Una persona que tiene un vicio no lo motiva mucho el alcohol o la droga. ¿Hasta qué lo motiva? Hasta robar o hasta matar. ¿Por qué? Porque la motivación es mala, obviamente, es pésimo, pero lo motiva. Y eso es una de las cosas fuertes del pecado. El pecado lo que hace te motiva una parte que no tienes control, que no has aprendido a controlarlo. ¿Por qué? Porque como no estás preparado a privarte, a negarte lo que quieres, pues el pecado te ofrece lo que quieres y venganos tu reino. ¿Sí? Y aquí creo que todos padecemos de este mal. En algunos, algún pecado, otros en otro, pero ese es el problema, que la motivación viene por el placer o viene por la satisfacción o por lo que voy a obtener. El que roba, ¿cuál es la motivación? Pues tener eso o poder gastar dinero. El deseo de el que tiene el pecado del alcohol, el que tiene el pecado de la droga, el que tiene el pecado del sexo, el que tiene el pecado de la mentira. Buscan algo que los motiva a tal grado de hacer cosas que hacemos. Obviamente, el precio que se paga es la destrucción. Aparentemente, me voy a sentir bien en el momento, pero ese tipo de motivación, obviamente, lo que lleva es la destrucción de tu paz, la destrucción de tu familia, la destrucción de todo. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque son costumbres, son situaciones que hemos permitido. Pero, es interesante, ¿qué es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios? Nos presenta precisamente eso que es la motivación. Primera lectura, ¿de qué se trata? Son siete hermanos con su madre, que van a ser cautivos porque ellos tienen una gran motivación, agradar a Dios, cumplir la ley. Y entonces, el rey Antíoco Epífanes, rey de Babilonia, había tomado prisioneros a todo el pueblo y se los llevó y quería obligar a los judíos a adorar a sus dioses. Incluso, él mismo se presentaba como Dios. Y uno de los aspectos era comer carne inmolada a los dioses y aparte que era carne prohibida para el judío. Entonces, aquí viene el planteamiento, ¿qué es lo que sucede? Son jóvenes, algunos, incluso son chiquitos, pero son hermanos. ¿Qué va a suceder? Sucede que se les dice o comes esto o te mato. Pero no solamente era una muerte, era un martirio, o sea, un, este, ¿cómo se llama? Una tortura, era una tortura. Y vamos a ver cómo en ese diálogo, aquí nos presentan cuatro, pero son siete hermanos. Y imagínense a la mamá viendo torturar a sus hijos. ¿Qué es lo que te motiva a ti cuando ves sufrir a tus hijos? Piénsalo bien, papá, mamá. ¿Qué es lo que te motiva? A que no sufran, sí o no. Y son capaces de hacer cualquier cosa para que sus bodoques con patas llamados hijos no sufran. yo pregunto, ¿esto les va a ayudar a sus hijos? ¿Cuál es tu motivación? Que ellos estén bien. ¿Esto les va a ayudar a tus hijos? ¿Esto va a impedir que después cuando tú no estés, ellos se enfrenten al dolor y puedan pasar por ese dolor porque les presentamos algo más grande para que tengan la fuerza que a pesar del dolor o a pesar de lo que pierden se mantengan firmes? ¿O van a hacer veletas? De acuerdo a donde va el viento se van volteando para donde va Vicente a donde va toda la gente y vamos de tarugos. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo hace es lo que el mundo me presenta o es lo que yo busco para no sufrir. Entonces el planteamiento es muy interesante. ¿Hasta dónde nosotros me motiva más mi fe, mi relación con Dios o lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo vienen momentos de intensidad, de crisis, de mucha confusión y tal vez hasta de dar la vida por lo que nosotros nos motiva. ¿Cuál es la principal motivación que tú tienes en tu vida? Algunos pueden ser sus padres y me ha tocado personas que pierden a sus padres y se dejan morir porque ya no quieren vivir. Para otros a lo mejor es su pareja, su mayor motivación. Dije mayor, no dije motivación porque las personas nos motivan siempre pero cuando es tu mayor motivación, cuando esa mayor motivación se te va, caes en la depresión y no quieres seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hermano o un hijo se muere? Ya no tienes ganas de seguir. Incluso tienes otros hijos pero a veces esa motivación se perdió y caemos en la depresión y si no en la depresión caemos en los vicios. ¿Por qué? Porque no puedo manejarlo. Yo pregunto, ¿sus hijos están lo suficientemente motivados para enfrentar eso? ¿Ustedes creen que con todo lo que ustedes les están dando sus hijos seguirán motivados? No. No es suficiente. Y por eso los entregamos a una situación que los va a destruir. Vean el planteamiento de la palabra de Dios. Ya les dije el contexto. Hermanos macabeos que fueron capturados o descubiertos que no cumplían la ley de Antíoco Epífanes. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Oye, ¿cuál es el problema? Nadie lo va a ver. Tú come y tú sigues creyendo en Dios. No, pero tu motivación ¿quién es? Tu relación con Dios. Y ahí es donde entra la mayor fuerza del ser humano. Todas las demás motivaciones son bonitas. ¿Cuántos no se tuvieron aprendieron a bañarse y a trabajar para agradar a la vieja? Para conquistar a la muchachona. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres a lo mejor para conquistar se bañaban y se ponían y cómo les preocupaba que el novio las viera en fachas? No, hombre, que no me vea, que no me vea. Y ya casados ya no les importa. A veces tienen una mascarilla y que dicen salgame Dios que le... Tenía un sacerdote amigo, yo todavía no estaba ni de seminarista ni nada, y nos decía a los jóvenes cuando se vayan a casar, antes de casarse lávenle la cara a la novia. Para que vean con quién se van a casar. En plan de broma, ¿no? Pero... Y uno enamorado, motivado, es capaz de muchas cosas. Pero son motivaciones hermosas pero temporales. Que si no tenemos la principal motivación y no la conocemos y no entendemos lo que esto implica, pues, constantemente vamos a perdernos en diferentes situaciones. Dice, para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley, uno de ellos hablando en nombre de todos dijo, ¿qué quieres de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por lo que les motiva? A lo mejor son capaces de morir por sus hijos. Yo creo que la mayoría, ¿sí o no? Si tuvieras que elegir entre tu vida y la vida de tus hijos, pues, escoges la vida de tus hijos, ¿sí o no? Que me quiten mi vida. Ya no les pregunto del marido porque a lo mejor ahí sí lo dudan. De alguna manera, algunas dicen, no sabros, que se lo lleven mejor. Y ya no digo de la suegra, ¡pior! Esa, ¿desde cuándo se la habían de haber llevado? Pero cuando se trata de esa motivación, ok, yo pregunto, tú das la vida por tu hijo porque lo amas. ¿Y él? ¿Él daría la vida por ti? A lo mejor algunos de ustedes sí darían la vida por sus viejos, a lo mejor sí. Pero, ok, tú das la vida por tu hijo, le das la vida, tú ya moriste. ¿Cuál va a ser la motivación de él? ¿Cuál va a ser la fuerza que lo va a mover? Lo que tú hiciste, el amor hacia la madre o al amor al padre, pero, ¿y luego? Pero cuando tú preparas a tu hijo, les enseñas la principal motivación, tú sabes que esos hijos se van a sostener a pesar de que te pierdan a ti, pierdan todo, se van a mantener firmes. Por eso, cuando el primer joven habla con el rey y le dice claramente, estamos dispuestos a morir por lo que creo. A este tipo de personas se les llama mártires. Mártir significa testigo. ¿Qué tipo de testimonio? Lo que creo vale más que mi vida. Lo que creo o lo que busco vale más que mi propio bienestar, incluso que el bienestar de mi propia familia. Porque, recuerden que ahí estaba una madre que estaba viendo cómo torturaban a su hijo. Aquí no sale, pero ese diálogo es interesante con el hijo más pequeño que ya lo iban a matar el último. Y le dice, hijo, ten compasión de mí. Yo no sé cómo entraste en mi vientre. Yo no sé cómo fuiste formado, yo no tengo ese poder, pero ten compasión de mí. Uno pensaría que le diría, hijo, que no te maten, ya mataron a tus otros hermanos. La mujer le estaba diciendo, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque no quiero que te rajes. No quiero que claudiques. Quiero que te sostengas en lo que te he enseñado. Preferible perder la vida que perder a Dios. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble motivación! ¿Cuántos de ustedes harían eso? Te prefiero muerto a que le faltes a Dios. yo tengo un testimonio muy fuerte. Una tía, abuela, hermana de mi abuela materna, la tía, creo que fue Lupe, no me acuerdo, mi mamá, tenía un hijo que estaba estudiando para el seminario. Yo pensaba que fue antes del seminario, pero mi mamá ya me corrigió y él fue ordenado sacerdote, pero mi tía siempre decía, Dios, si mi hijo va a ser un mal sacerdote, mejor llévatelo. Recién ordenado, de treinta y tantos años, murió de un infarto al corazón. Prefería que su hijo muriera a que su hijo le faltara a Dios. Yo le dije a mi mamá, no pidas eso, ¿eh? Porque si no, ya me hubiera muerto por mis pecados, que son muchos. Pero es interesante. Hemos preparado y formado a nuestros hijos para que estén dispuestos a entregarlo todo por Dios, cuando ni nosotros mismos lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes están motivados en ese sentido? Los motiva más el estar bien, el no sufrir, el que no padezcan, el que estén sin problemas. Y no es malo, eso no nos hace ser malos padres. Pero cuando esa es la motivación más grande, ya están desgraciando desde antes a sus hijos, completamente. Vamos a ver qué nos enseña el otro. Este fue el primer joven, el segundo dice, el rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. O sea, reconozco que tú tienes poder sobre mí, me puedes quitar la vida, pero sobre ese poder hay alguien que está por arriba de ti y que me va a devolver aquello que tú me estás quitando, que tú me estás arrebatando. Y eso es la mayor motivación, nuestra mayor motivación tendría que ser sabemos que existe en la vida eterna, ¿sí o no? Bueno, eso creo que creen. Si no creen en la vida eterna y esta es su mayor motivación, están perdiendo el tiempo aquí. No vengan a misa, están perdiendo su tiempo. Lo que nos motiva a nosotros y lo dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Para qué privarme de todo lo que me ofrece el mundo? Pues oye, si nada más vida se tiene una, pues hay que aprovecharla. Pero si yo creo en la vida eterna y esa es mi mayor motivación, puedo perder una familia, puedo perder el trabajo, puedo perderlo todo, pero no pierdo lo que Dios me ofrece. Y estos jóvenes todavía no conocían a Cristo, solamente tenían la ley judía, solamente lo que Dios les había pedido y tenían una motivación tan grande que no les importaba el dolor, claro que les dolía y les dolía mucho. Vean el tercer joven, después comenzaron a burlarse del tercero, o sea, ya no solamente era la tortura, era la burla, la humillación, el maltrato. Después comenzaron a burlarse del tercero, presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los despreció. ¿Los qué? ¿Qué quiere decir despreciar? No, sí, pero ¿qué quiere decir despreciar? Que no lo quiere, pero la palabra bajar el valor está despreciado o está como le llaman devaluado, devaluado algo. Obviamente si yo te digo te mocho la pata y no padre ¿cómo voy a caminar? O te quito un ojo. Pero cuando se trata de poner precio entre lo que Dios me ofrece y perder esto lo desprecio. ¿Por qué? Porque vale más esto. Pero si yo no entiendo esto, yo me voy a miren simplemente ¿cómo se ponen los hombres cuando tienen dolor? Con todo respeto somos bien chillones. Nos duele algo ¡ah! Hacemos un melodrama ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad. En cambio la mujer tiene una capacidad para soportar el dolor. el hombre soporta el dolor del corazón más fácilmente algunos otros nos apachurra pero ¿y la mujer el dolor del corazón? La tumba. Pero cuando se trata de darle valor a lo que Dios me ofrece desprecio incluso mi propio cuerpo desprecio incluso el mismo dolor porque porque muchos le damos un valor al no sufrir ¿sí o no? Levante la mano ¿quién quiere sufrir? Para agarrarlo a patadas ahorita. Pues nadie de menso sufrimos pero si se trata de que tengo que padecer esto para alcanzar la vida eterna por eso este joven con una firmeza entregó las manos así y la lengua yo recibí esto y lo desprecio esa es la actitud no se trata que ahorita los van a matar se trata allá afuera aprender a despreciar cuando yo pongo el precio por arriba de lo que Dios me ofrece es cuando sobrevaloro alguien sobrevaloro algo y es cuando te ven la cara de menso no se si sepan de los nuevos billetes mexicanos hay una aplicación en su celular ya la han visto bueno pues resulta ser que tu pones tu celular y le pones no se es una aplicación y a través de la cámara de la celular los billetes tienen vida empieza a moverse en tercera dimensión y todos dicen wow para que para que no te vean la cara de menso para que no te entreguen billetes falsificados pero que creen que hicieron unas personas sacaron fotocopia de un billete no se puede sacar fotocopia completa del billete sacó nada más la mitad porque la máquina no lo acepta hicieron la prueba con el con el y se ve de todas maneras o sea supuestamente era contra falsificaciones pero a mi me dijeron y me lo enseñaron yo dije mira una fotocopia normal obviamente no puedes fotocopiar todo el billete porque no te lo permite la máquina pero lo que salió ponías el celular y se veía exactamente lo mismo entonces pues se acuerdan esa historia a lo mejor a ustedes les tocó oír en la televisión en el antiguo oeste que la fiebre del oro y hablaba del del oro de los tontos era aquella cosa que como se identificaba que algo era valioso porque brillaba entonces estaban en los ríos los gambusinos buscando el oro y decían encontré oro y llegaban ay si era oro y otros llegaban y creían porque brillaba era oro y a la hora de la hora pues no pues es un simple metal no es oro por eso se brilla tú crees que vale y ese es el problema que nosotros nos hemos hecho tontos porque valoramos por arriba de lo que realmente vale nuestro cuerpo y a veces hasta las mismas personas y es un oro de tontos porque en primera ni son eternos ni son permanentes ni son perfectos y lo que Dios me ofrece si es eterno si es permanente y si es perfecto entonces por eso este joven con una certeza presenta sus manos presenta su lengua impresionó a sus verdugos y dice de Dios recibí a estos miembros y por amor a su ley los desprecio y de él espero recobrarlos el rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con aquel que con aquel muchacho despreciaba los tormentos despreciaba que tengo una historia bien simpática cuando yo estaba de formador de novicios me acuerdo me llevé a un grupo de jóvenes y del grupo de jóvenes y del grupo de novicios a encenar de paseo y había un muchacho que estaba de novicio clásico muchacho que se siente muy fuerte muy galán y aquí y todas las chamaquitas adolecidas fascinadas porque muy hombre muy macho muy quien sabe qué pues nos paramos ahí en la orilla y que se cae se cae y se da en las merococsis traía un dolor pero él se ponía así no, yo aguanto yo aguanto no como que se le querían salir las lágrimas pero no quería que lo vean porque iban a decir que es un cobarde no, no, yo aguanto pues ya llegamos en Senado yo trabajé en el seguro ahí en urgencias y las enfermeras en aquel tiempo todavía me conocían le dije ¿sabe qué? este joven viene conmigo se cayó póngale por favor una inyección y sí doctor ¿cómo se la pongo? ¿en la vena o en la pompa? no póngaselo en la vena para que le haga más rápido el efecto y todas las muchachitas alrededor de él y que quién sabe qué pues le pusieron la liga luego le pusieron la aguja y para ver si están en la vena ¿qué es lo que hacen? sacan sangre en cuanto vio la sangre se desmayó pero muy macho pero muy macho cuando nosotros no entendemos y despreciamos el sufrimiento decimos voy a sufrir pero vale la pena que es cuando yo les digo a alguien fallaste a una persona a tu esposa a tu esposo a un amigo vas a sufrir pero vale la pena reconquistar a tu esposo reconquistar a tu esposo reconquistar esa amistad si es que vale la pena para ti y duele duele mucho cuando yo he fallado y me he dado cuenta de mi error y he perdido esa amistad a mí me tocó llorar ¿y por qué? por mi error porque no soy perfecto porque la he regado dijeran ay los padres no pues hasta el papa no peca pues últimamente con todo lo que se ha dado pues el papa la regó cometió un pecado es humano con eso de la famosa pachamama hay que orar por él pero esto nos enseña cuántos de nosotros menospreciamos el sufrimiento quiere decir ok sufro pero vale la pena cuando sobrevaloro el sufrimiento no pues aunque me ofrezcas esto yo no sufro yo no quiero esto que es lo que pasa cuando no tenemos claro y luego dice el otro el último bueno el último que aparece aquí pero son siete una vez muerto este sometieron al cuarto a torturas semejantes estando ya para expirar dijo vale la pena morir ¿cómo dice? vale la pena morir vuelvo a esta situación ¿qué está diciendo? vale o sea vale más morir ¿qué es lo que? digo vale más tener esto que morir dice vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará ¿nos qué? nos resucitará a partir de cuando empieza la resurrección ahí todavía no se daba a partir de cuando cuando Cristo resucitó precisamente si para ustedes como cristianos la resurrección no es lo que los motiva todos los días vamos a buscar otras motivaciones y esas motivaciones temporales son las que nos pierden el placer el dinero el poder el tener lo material o el no sufrir el obtener lo que yo quiero yo pregunto piensa un poquito ¿cuál es tu mayor motivación? ¿en dónde radica tu mayor motivación? ¿en quién está tu mayor motivación? y ahí es donde te vas a dar cuenta cuánto nos falta quisiera agregar algo ¿cuántos de ustedes motivarían a sus hijos a seguir un caminar aunque esto sea doloroso? aunque esto les costara la propia vida ¿cuántos de ustedes a lo mejor en una relación de sus hijos donde pues a lo mejor están sufriendo siempre y cuando no haya violencia familiar violencia o amenaza de muerte ¿cuántos de ustedes decían hija hijo mantente firme sé que estás sufriendo pero tienes que luchar por tu matrimonio ¿qué es lo que hacen las mamás? no, vente mi hijito esa lagartona aquí tienes mucha madre yo te voy a cuidar ¿le estás ayudando a tu hijo? ¿le estás ayudando a tus nietos? los estás desgraciando ahora ¿qué tengo que hacer para que esto me motive a mí? para que realmente la resurrección sea lo que más me motive yo tengo que ver si soy motivación de alguien ¿a poco no se siente bien? por ejemplo las jovencitas cuando te han mandado flores y cómo te sentiste pero si no seas celoso ya empezó el hermano tú te vas a casar así es que no deslata no te motiva cuando te mandan flores cuando te hablan bonito y dices ay qué bonita estás y se siente así como pavorreal ancha 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 el saber que eres motivo motivación de otros no nos ayuda te echa porras dice mi papá dio la vida por mí mi mamá se partió el alma por mí es parte de una motivación para yo seguir adelante oye si mi papá murió o mi mamá murió dándome todo lo mínimo que yo tengo que hacer es ser ese hombre es ser la mujer para que la vida y la muerte de mis papás haya sido pues de realmente que haya valido la pena cuando tú te sabes que eres el motivo de alguien eso dices oye vale la pena cuál es la cosa más loca que has hecho por una persona que amas un documental muy simpático de que se les preguntó cuál es la cosa más loca que has hecho por alguien que amas y cada cosa que viajar al otro mundo nada más para decirle te quiero este regalarle un carro no sé cosas así creo que es hermoso cuando alguien te demuestra el amor así piensen cuál crees que haya sido la motivación de Jesús para haber sufrido esa humillación cuál fue la motivación de Jesús para renunciar a su condición de Dios y hacerse uno como nosotros donde estaban todos los que Jesús ayudó yo les decía a los niños vamos a hacer un pequeño análisis a cuántos Dios Dios a cuántos Jesús dio de comer cuántos hombres eran no de comer cinco mil hombres cuántas mujeres vamos a hacer el experimento levanten aquí todos los varones niños o adultos varones levanten la mano volteen a ver cuántos hombres hay ahora bájenla levanten la mano las mujeres mínimo por cada mujer por cuatro por cada hombre son cuatro mujeres mínimo ¿por qué? porque normalmente la mujer es más sensible a las cosas de Dios el hombre cree que esto no es para para hombres eso es para viejas tú ve a la iglesia eso es para viejas pobrecito pero bueno pero si es la verdad hay más normalmente hay más mujeres normalmente y tontamente en la iglesia entonces ¿cuántas mujeres habría si había cinco mil hombres? mínimo veinte mil ¿y cuántos niños? en aquel tiempo era tener tener niños y se sabe que los judíos actuales los ortodoxos ustedes los ven caminar en tierra santa siempre ellos andan vestidos de blanco con negro no utilizan ropa de color y el varón va con su gorrete y con sus caireles y con su vieja y atrás el chorro de niños vamos a poner para no hacerlo muy largo dos niños por mamá son cinco mil hombres y cuatro mujeres por cada hombre veinte mil y dos niños por cada mamá cuarenta más diez no cuarenta más veinte y cuántos hombres cuánta gente que dio de tragar gratis oigan ¿dónde te dan de tragar gratis? cuando nosotros llegamos aquí a la tres de octubre en el noventa y uno bueno se inició la tres de octubre en el noventa y uno pero llegamos aquí en el noventa y cuatro yo llegué en el noventa y cinco y recuerdo porque yo salía venían las misioneras de la caridad de madre Teresa de Calcuta venían a traer comida y una cololononon y mientras daban de comida ¿qué creen que hacían las monjitas? los ponían a rezar el rosario y el hambre era canija gente que nunca rezaba estaba ahí y ya luego venían los protestantes y los mismos católicos estaban con los protestantes y alabaré y alabaré y alabaré porque comeré y comeré y comeré porque el hambre es canija y más quien la aguanta imagínense Jesús a cuántos no dio de comer a cuántos curó a cuántos sanó a cuántos resucitó ¿se acuerdan a cuántos resucitó? Lázaro ¿quién más? una niña al hijo de la viuda ¿saben que hay un pasaje el pasaje más corto en la Biblia ¿cuál es? y Jesús lloró cuando vio a su amigo muerto ¿dónde estaba Lázaro cuando Jesús lo estaban matando? nadie estaba ¿dónde estaban sus discípulos? su mejor amigo Pedro el que le dijo mira Señor yo les voy a partir la mandarina a todos por ti de verdad yo no te voy a dejar ¿y qué fue lo que pasó? estaba ahí pero estaba de lejos y se le acercaron tú eres uno de ellos ¿verdad? porque yo te vi no, yo no, yo no luego le dijeron no, sí hasta tienes el tonito para hablar les decía yo a los niños como los chilangos levanten la mano los que somos chilangos como que todos no, no sabemos te van a linchar vas a ver pero luego luego se conoce un chilango ¿sí o no? por lo tranza dicen algunos o por el cantadito que milanesas que no vistes ¿a dónde vas chorreada? parece que hablan cantadito ¿o no? que chido entonces a Pedro lo reconocieron por el cantadito porque ellos ¡hey! tú hablas como él en el mismo lugar no, yo no lo conozco si es para mí diles que estoy en misa por favor fíjense qué hermoso cuál fue la motivación de Jesús hay una parte me prestan por favor ¿quién está allá arriba? creo que nadie ¿verdad? estoy solito ah no, es que el fray está acá abajo ah sí, aquí está no te preocupes ya lo agarré manito ya lo agarré es que estaba en la cámara pero yo creo que fue al baño ¡ay! este cura está en todo menos en misa hay un momento hermoso que son el momento de la consagración yo sé que ustedes lo oyen pero no lo entiendan cuando el sacerdote pone sus manos para ser el momento de la transubstanciación el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presente oigan cuál es la motivación de Jesús tomen y beban todos de él porque este tomen tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será entregado ¿por quién? por ustedes cámbienlo por mí ¿por quién? por mí o sea no es por la bola en serio Jesús no lo hizo por así tipo cuando acarrean para un partido político y llevan por bolas Jesús lo hizo por ti tú eres la mayor motivación de Dios ¿entiende esto? por eso la misa la mayor motivación de amor por ti cuando dice el sacerdote la otra parte tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes cámbienlo por mí cuando entiendes la misa vives la misa es tu mayor motivación porque Dios para ti para Dios tú eres su mayor motivación entender esto por eso el sacerdote al terminar ese momento ¿qué dice? este es el sacramento de nuestra fe es el centro de toda la iglesia católica porque es donde se te dice y se vive que eres la mayor motivación de Dios ¿cuántos viven esto y lo entienden? entender esto cambia tu vida cambia todo porque él lo hizo sabiendo de todo lo que tú ibas a hacer tal vez a ti te cueste trabajo perdonar a alguien y a lo mejor como dicen perdono pero no olvido y estamos ahí como cuchillito de palo tal vez si perdonas y estás luchando y te vuelve a doler lo que pasó y estás luchando hay otros que logran perdonar y ya se quedan sin estar viviendo eso pero el Señor ha encontrado su mayor motivación al verte en ese sufrimiento en ese dolor y sobre todo sabiendo que puedes condenar tu alma dice yo doy mi vida por ti y hay una frase que dice Cristo no vale la pena Cristo vale la vida oye lo bien Cristo no vale la pena vale tu vida tú eres la motivación en cada misa tú eres la motivación cuando el decide hacerse hombre y decide padecer por ti no por todos sino por ti porque el te conoce ahora la pregunta que es lo que a ti te motiva el amor de Dios por ti o lo que tú estás buscando siempre lo que el mundo te ofrece lo que la carne te ofrece cierren sus ojos quiero que en silencio contestes estas preguntas para profundizar en lo que hoy hemos aprendido te motiva lo suficiente lo que Dios te ofrece y lo que Dios ha hecho para que tú menosprecies todas las adversidades dolores sufrimientos hasta la vida misma con tal de agradar a Dios y sobre todo lo que te ofrece de la vida eterna tus hijos han aprendido a valorar lo que tú haces lo que tú dices lo que para ti es más valioso tus hijos han aprendido de ti el valor que tienen para Dios o el valor que tienen para el mundo que te dice hoy a ti la palabra de Dios a ti en tu circunstancia hombre mujer adultos niño joven anciano sano enfermo casado soltero abandonado viudo lo que sea que te dice hoy a ti esta palabra predicada y proclamada y a que te invita que es lo que hoy la palabra de Dios te está invitando a hacer que decisiones que acciones vas a tomar a partir de aquí o te vas a ser indiferente también esa es una decisión en silencio meditemos un poco dado ajá a a a a c Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. mis miserias que son malas y que he puesto por arriba en valor que lo que tú me has ofrecido te he despreciado te he ignorado y he tirado el sacrificio de amor que tú hiciste por mí te entrego Señor a todas esas personas que he puesto antes que a ti a mis padres a mis hermanos abuelos tíos y primos amigos pareja actual hijos nietos todos ellos me han motivado muchas veces y no es malo pero reconozco que han sido muchas veces por arriba de lo que tú me das por eso Señor en tu nombre con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa yo pido perdón yo pido perdón a todas las personas a todas las personas que yo puse que yo puse antes que a ti antes que a ti arriba de ti arriba de ti y esto me llevó y esto me llevó a la tristeza a la tristeza a la desesperación a la desesperación y hasta el pecado y hasta el pecado Señor Jesús Señor Jesús y yo también pido perdón yo también pido perdón si he llegado a ser si he llegado a ser más importante más importante más valorado que tú mismo que tú mismo logré entrar logré entrar en el corazón en el corazón de mis seres queridos de mis seres queridos y ellos me pusieron y ellos me pusieron por arriba de ti por arriba de ti porque yo no supe transmitir porque yo no supe transmitir yo no supe enseñar yo no supe enseñar el valor el valor que tú tienes para mí que tú tienes para mí pido perdón pido perdón a todas estas personas a todas estas personas que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida también he traicionado también he traicionado he decepcionado cuando he fallado a mis amigos pido perdón cuando he traicionado la confianza de mi familia pido perdón cuando he dado la espalda a alguien que me ha necesitado pido perdón y pido perdón si he hecho las cosas con intereses humanos y muchas veces mezquinos pido perdón si no he sabido transmitir esta fe que en mí mismo ha estado dormida Señor Jesús yo perdono a todos aquellos a todos aquellos que me traicionaron que me traicionaron de palabra de palabra de obra de obra y con omisiones y con omisiones perdón perdón a esa familia a esa familia de mis padres de mis padres y de mis hermanos y de mis hermanos si me traicionaron si me traicionaron si me lastimaron si me lastimaron si me ofendieron si me ofendieron les perdono les perdono porque algunos de ellos porque algunos de ellos por dinero por dinero o por intereses personales o por intereses personales me dieron la espalda me dieron la espalda me traicionaron me traicionaron perdono a mis abuelos perdono a mis abuelos tíos y primos tíos y primos porque también ellos me traicionaron porque también ellos me traicionaron dañando mi corazón dañando mi corazón dañando mi alma dañando mi alma perdono a cada uno de mis amigos perdono a cada uno de mis amigos que me traicionaron que me traicionaron que me engañaron que me engañaron que me utilizaron que me utilizaron perdono perdono a mis parejas sentimentales a mis parejas a esos novios a esos novios a ese esposo o esposa a ese esposo o esposa si me han sido infieles si me han traicionado si me han cambiado o me han abandonado yo les perdono en el nombre de Jesús a esos compañeros de trabajo que me hicieron la vida imposible que me robaron que hicieron que me corrieran por todo el daño yo les perdono en el nombre de Jesús y también perdono a mi familia política por sus heridas por sus ofensas y humillaciones perdono a las personas que son de iglesia y que no han dado testimonio a los sacerdotes a las religiosas a los laicos a los laicos que me han dañado que me han dañado y que me han traicionado y que me han traicionado Señor Jesús Señor Jesús yo te entrego yo te entrego todas las veces todas las veces que cuando alguien me falló que cuando alguien me falló cuando alguien me traicionó cuando alguien me traicionó o lastimó mi mente o lastimó mi mente mi corazón mi corazón mi alma mi alma incluso mi cuerpo incluso mi cuerpo yo caí en la depresión yo caí en la depresión caí en el odio caí en el odio caí en la venganza caí en la venganza porque sobrevaloré porque sobrevaloré a estas personas a estas personas por arriba de ti por arriba de ti y no pude perdonar y no pude perdonar no pude tener paz y no pude tener paz pido perdón pido perdón por todas las veces por todas las veces que no me atreví a dar testimonio que no me atreví a dar testimonio que soy católico que soy católico que creo en ti que creo en ti por miedo por miedo a la burla a la burla a los ataques a los ataques o incluso por perder mi trabajo o amistades o seres queridos preferí quedarme callado pido perdón en el nombre de Jesús y te entrego todas estas heridas, todos estos traumas, estos miedos que he cargado y que me han llevado a dañarme a mí y a dañar a mis seres queridos todas las heridas, todos los pecados que han provocado en mí enfermedades se las entrego a Dios, Señor Jesús, que nunca el sufrimiento, ni el miedo al dolor o a la muerte sean más fuertes que lo que tú me ofreces, por eso te entrego mi enfermedad cada parte de mi ser, cada parte de mi ser, que está dañada, que está enferma, que está enferma en su estructura, en su estructura anatómica, anatómica o en su funcionamiento o en su funcionamiento, yo te los entrego, yo te los entrego, Señor Jesús, Señor Jesús y si es para darte gloria, y si es para darte gloria, dame la fuerza, dame la fuerza, para poder cargar mi cruz para poder cargar mi cruz, pero si es parte de tu gloria, pero si es parte de tu gloria, que yo sea sanado que yo sea sanado, que yo sea liberado, que yo sea liberado, de todo dolor, de todo dolor o enfermedad que estoy padeciendo que sea para tu gloria y para que yo dé testimonio del valor que tengo por tu amor y tu sacrificio yo le ordeno a este cuerpo que sea sanado que sea liberado que habite en mí el deseo de agradar a Dios y pongo a Dios a Jesús su sacrificio como el mayor tesoro que me permitirá poder vivir y enfrentar todo lo que venga Señor Jesús por último te entrego todo lo que Satanás haya hecho esté haciendo o vaya a hacer en contra de mi persona de mi familia de mi casa de mi casa pertenencias pertenencias y trabajo y trabajo tú sabes Señor tú sabes Señor que solo no puedo que solo no puedo por eso recurro a ti por eso recurro a ti que este sacrificio que este sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz que tú hiciste por mí en la cruz no sea en vano y Satanás sea expulsado de todo daño de toda opresión de toda obsesión de toda obsesión de toda obsesión de toda posesión y lo mando a los pies y lo mando a los pies de tu eucaristía de tu eucaristía de cada sagrario de cada sagrario donde tú habitas donde tú habitas para que tú dispongas para que tú dispongas de todas las mentiras de todas las mentiras trampas brujería hechicería hechicería magia espiritismo espiritualismo espiritualismo evocación de muertos evocación de muertos huija huija masonería masonería gnosticismo gnosticismo adivinación adivinación control mental control mental hipnotismo no clínico hipnotismo no clínico todo aquello todo aquel que sea opuesto a Dios que sea opuesto a Dios todo aquello que me ha llevado a devaluar, a ignorar el sacrificio de amor que Dios hizo por mí y todo aquello que me lleve a sobrevalorar a cualquier persona, cosa, trabajo, placer, dinero o poder por arriba del valor de la vida eterna del amor de Dios yo me declaro y declaro a mi familia libre y sana para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita para sellar este momento de oración Padre del Cielo, yo te presento a este pueblo ayúdanos Señor a entender todo el amor que tú tienes valemos porque tú nos has llamado a la existencia porque tú nos sostienes y porque tú has entregado tu vida por mí, por ellos ayúdanos Señor a vivir esta conciencia y a valorar cada cosa de acuerdo a su realidad y sobre todo Señor que este pueblo que tú me has encomendado aquí presente y a través de los medios descubran esta riqueza de tu amor y puedan enfrentar cualquier realidad adversa y dolorosa sabiendo que lo que tú nos das es eterno y es hermoso por eso bendigo, santifico, sano y libero a este pueblo que tú me has encomendado y lo cubro con el manto precioso de mi Madre Santísima la Virgen María, la Virgen de Guadalupe que tome en sus brazos, en su regazo a estos hijos a cada uno se sienta esta protección y esta presencia maternal de la Virgen María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios vivamos con esta motivación Dios me ama y yo soy su mayor motivación ojalá que cada vez que participen de la misa busquen más participar de la misa entre semana y recuerden Él dio la vida por mí no hay más cosa más grande que el amor de Dios Amén Amén vamos a renovar nuestra fe yo les pregunto ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo ¿creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor que nació de la Virgen María padeció, murió, resucitó subió a los cielos está sentado a la derecha del Padre y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y muertos? Sí, creo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica? la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo ahora decimos esta es nuestra fe esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor en Jesucristo nuestro Señor Amén Amén vamos ahora a bendecir sus trabajos pongan sus manos Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestir y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacrament los que gusten pasar a hacer su ofrenda y los demás tomen asiento gracias